Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Autoridades del Ix piden apoyo a los jalapanecos para luchar contra el COVID-19. Es José Roberto Padilla, director de esta institución, que nos amplía la información. La recomendación más importante para la población en general, se lo voy a explicar de esta manera. Nosotros, como trabajadores de salud de todas las instituciones, estamos al frente de una guerra mundial en contra del coronavirus. En este caso, nosotros somos los soldados, nosotros vamos a luchar por ustedes, nosotros nos arriesgamos por ustedes, incluso algunos. Hasta vamos a ofrendar la vida por ustedes y solo les pedimos una cosa, una sola cosa. Si no tienen nada importante, nada productivo que hacer en la calle, si no tienen una necesidad exageradamente grande, quédense en su casa. Es lo único que les pedimos, quédense en su casa. Y muchas veces no es ni siquiera por ustedes, porque a veces piensan, ah bueno, yo soy joven, a mí no me va a pasar nada. Es cierto, pero usted va a ser el medio de transporte, usted va a ser el medio que va a llevar la enfermedad y la va a diseminar por todas partes. Usted la va a llevar a su casa y tal vez no se muera usted, pero si su mamá, su papá, su abuelo, sus tíos, sus primos y algún otro pariente joven que tenga enfermedades concomitantes, entonces, por favor, lo único que usted tiene que hacer es quedarse en su casa.